¡Feliz Halloween! en casa en casa dicen dulce o trato así que es como dulce o truco las enanas están muy contentas porque están haciendo una recolección de dulces y están haciendo como un motín, están muy contentas aquí está muy bonito Oh, I like your costume a witch! Are you a friendly witch? Yeah, I'll give you a couple things there Happy Halloween Happy Halloween Thank you guys No, Chloe, Chloe, no, Chloe Thank you You're welcome, have a good evening Thank you Hi, Mom ¿Qué? ¿En serio? Él dice que hace muchos años dejó de hacer esto de recoger dulces así que otra vez está en su primera vez Ay, qué lindo Ay, qué lindo, ¿verdad que nos trajera esto? Sí ¿Están felices, chicas? Sí Ay, para mí Ay, qué lindo Me gusta Poco a poco Poco a poco la noche iba cayendo se hacía más frío también un poquito de nieve caía realmente las enanas no querían todavía devolverse a casa cuando ya los logré convencer de irnos a casa terminaba James diciendo una casa más, una casa más así duramos tres horas, familia caminando con ese frío no crean que es mentira con ese frío en más de un toque nos resbalábamos en la nieve pero ellas estaban muy contentas al final ya lo logré convencer y nos vamos a casa a ver cómo nos trajeron ¿Lo dice? ¿Le dice? ¿Trick or trick? ¿Ready? ¿Hi! ¿Trick or trick? ¿Trick or trick? ¡Oh! ¡Wow! Son muchos dulces ¡Wow! Son muchos dulces ¿Les gusta? ¿Están felices? Si les gustó nuestro video Suscríbete a nuestro canal Hasta la próxima Bye Familia, gracias por haber visto el video hasta aquí Nos vemos en una próxima Bendiciones Así me caigo Bendiciones